Educación y Cultura en el Informativo 42 Estudiantes con discapacidad y talentos excepcionales contarán con apoyo pedagógico con profesionales en lengua de señas y tiflólogos. Ana Yaneth Ibarra, Secretaria de Educación del Valle. Potenciar las capacidades de todos nuestros estudiantes favorece su bienestar, su proyecto de vida y el desarrollo de nuestra comunidad educativa. Por ello, hemos fortalecido la educación inclusiva con un apoyo de 71 docentes itinerantes, 51 de ellos para brindar apoyo pedagógico y 20 para apoyo sensorial y así potenciar a nuestros estudiantes con capacidades diversas y talentos excepcionales en nuestras instituciones educativas. Las actividades se desarrollan de acuerdo con la distribución de matrícula por institución educativa. Diana Marcela Manríquez, psicóloga. Estamos muy contentos porque vamos a iniciar el proyecto de educación inclusiva en las instituciones educativas no oficiales del departamento y vamos a llegar a ser parte de este grupo como docentes de apoyo para apoyar a nuestros estudiantes en condición de discapacidad. Con 71 docentes con especialidades en lengua de señas, mediadores y tiflólogos, entre otras áreas de la educación, son los que a partir de esta semana asistirán a las instituciones educativas de los 34 municipios no certificados. Para realizar el apoyo pedagógico a estudiantes con discapacidad y talentos excepcionales. Luz Adriana Salcedo, profesional en pedagogía infantil. Me siento muy agradecida y afortunada de poder estar en este proyecto de permanencia y mejoramiento para las personas con discapacidad u talentos excepcionales. Informativo 42. Actualidad positiva.